Este 14 de septiembre se estará celebrando la fiesta del Señor de los Milagros en la iglesia que lleva su nombre en el barrio Versalles. Extender la invitación a toda la ciudad de Barranca Bermeja a participar el día de mañana 14 de septiembre de la gran fiesta patronal del Señor de los Milagros, una fiesta que está en el corazón y en la cultura de este pueblo de Dios del Nororiente. En Lace Televisión se une a esta gran celebración con transmisión en directo desde la parroquia Señor de los Milagros con una programación muy variada que inicia desde las 5 de la mañana. Mañana miércoles desde las 5 y media de la mañana tendremos la alborada y el desfile de carros y motos en honor al Señor de los Milagros. Luego tendremos a las 6 y media de la mañana la primera Eucaristía Solemne, bendición y consagración al Señor de los Milagros. Y a las 10 de la mañana vamos a tener la Eucaristía Solemne que va a ser transmitida por este canal Enlace Televisión para toda la ciudad de Barranca Bermeja, especialmente para las personas que por su condición de salud, de edad, por dificultad de trabajo, no puedan asistir a esta magna fiesta del Señor de los Milagros, pues puede seguirla, sintonizarla en su casa, en su hogar, a través del canal Enlace Televisión. Les recuerdo mañana a las 10 de la mañana, están todos cordialmente invitados. Se espera que los feligreses y toda la comunidad del nororiente de la ciudad participen de esta gran celebración con Dios.